Yo me llamo Vera Lava de Hoogie, soy juez de la paz, y estamos aquí esta mañana para esta celebración de amor de esta pareja. Con el poder que la ley del estado de Texas me da, y como juez de la paz y la licencia de matrimonio, voy a unir en matrimonio a Roberto y Laura. Si hay aquí una persona presente con buena razón contra el matrimonio de esta pareja, hable ahora mismo, y no quedarse callado para siempre.